hola guys estamos acá con y emily trajimos sacar la familia a disfrutar acá está sebastián y acá venimos a probar el pollo chicken finger cannes como ven aquí es este restaurante está muy bonito muy limpio miren qué espectacular para venir acá con la familia y emily y isabella les van a contar cómo está el pollo que les parece el pollo está muy rica está rico de marín ok vamos a ver emily va a probar el pollo les dirá si está rico ok pruébalo pero también está rico aunque hay amiguitos vamos a seguir compartiendo con la familia casta isabella disfrutando del pollo y de las papas esto es un combo que incluye seis piezas de pollo papas ensalada el dressing que está muy rico y un pan este pan y está muy rico acá este restaurante pueden venir a chicken fingers gracias amiguitos por ver nuestro vídeo hasta pronto y suscríbanse a nuestro canal ella es emily ella es y él es nuestro invitado de honor sebastián y acá está nuestra querida hermana hasta pronto bye